Sebastián Tamayo es uno de los participantes que podría entrar a la casa de los famosos Colombia. Recordemos que este se hizo conocido por estar primero en protagonistas de nuestra tele, donde tenía una relación con Elianis Garrido y también fue bastante polémico. Luego lo vieron en Guerreros, un reality que tenía un formato totalmente diferente, era como de competencias en el Canal 1 y también estuvo en el Poder del Amor en Ecuador, donde para muchos hizo el ridículo porque no se portó a la altura del reality y allá creo que estuvo compartiendo con Melfi también. Señores, muchos al escuchar el nombre de Sebastián Tamayo como invitado a este programa se indignaron y todo porque ya creen que están hartos de verlo en todos los realities y que nunca se gane nada. Dicen que este chico se la pasa de reality en reality pero que ni siquiera se vuelve famoso, mientras otros lo están apoyando y si lo quieren ver dentro de la casa porque saben que le aporta mucha polémica y que esto le daría contenido a la casa de los famosos y necesitan a alguien así que llegue a formar polémica y controversia. Pero por otro lado hay quienes dicen que ninguno de estos nuevos participantes va a llegar a desbancar a los que ya están, los que ya están y que están dando contenido definitivamente son los que se pueden ganar este reality. Entonces ya no les da miedo quién puede entrar o quién no. Lo cierto es que Sebastián Tamayo es uno de los grandes opcionados a poder entrar a la casa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Van a votar por él? Los invito además para que me dejen su comentario, compartan este video y nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Marteve. ¿Van a votar por él?